Inter contra Roma en San Siro, en Escobar TV. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La Roma. La Roma. Según la simulación gana el partido y esto se está dando porque la Roma está dando 3 a 0 el día de hoy al Inter de visita increíble. Muy bien. Suscríbanse denle like al video y compártanlo. Este es el calcio de la liga italiana.